Bien, vamos a retomar el contacto de inmediato con Rodrigo Navia, quien se ha movilizado desde la estación intermodal de Fesur, donde está el biotren. Rodrigo, retomamos el contacto contigo. Cuéntanos, ¿dónde estás? Sí, miren, conocimos recién la estación, que estaba frente a nosotros. Ya estoy adelantando un poco dónde estamos, pero ya. Yo mencioné un servicio, además del tren, que era el de los biobuses, que estaban precisamente afuera de la estación esperando a las personas que necesitaban ingresar a la ciudad, porque nosotros vimos la conexión a todos los que iban a Coronel, a Hualqui o a Talcahuano. Pero había otro servicio, además, si uno no quiere tomar la micro, por ejemplo, si uno quiere recorrer la ciudad de otra forma, sobre todo ahora, que hay ciclovías, pero por todos lados, miren lo que tienen para ustedes. Y este es un servicio adicional. Sí, es un servicio adicional del biotren, que está acá para todos los usuarios. Simplemente tienen que inscribirse presentando algunos datos en el servicio al cliente. Son datos muy sencillos. Es como traer la fotocopia del carné, confirmar que uno es usuario del biotren con su tarjeta, también hay que traer un certificado de residencia. Más sobre este servicio nos puede contar Gonzalo Vergara, que es el encargado acá del servicio de Bío Bicis, así se llaman, y usted las puede reconocer por el color característico. ¿Cierto, Gonzalo? Las caracteriza, pero siempre. Sí, bueno, el servicio de Bío Bicis nos ayuda a complementar, y es el único en la región, en la zona, que se puede decir, que promueve, que tiene compromiso con el medio ambiente, siendo ofesor. Y esto, tengo harta demanda de pasajeros por el motivo de llegar ellos con más facilidad a su trabajo. Oye, y es muy simple, según lo que nosotros estamos viendo acá. Ahora, tú llegas, tú los vas a recibir siempre que las personas vengan a solicitar una bicicleta, y tú la vas a entregar además con todos los accesorios. Con su implemento, claro. Le entregamos una cadena y un casco, que para la seguridad del pasajero, y para que ellos no tengan problemas con su bicicleta, que no se les pierda nada. Claro, claro. De hecho, Francisco Acá nos está mostrando este casco, que desde ahora lo voy a hacer mío. Va a ser mi casco. Así que, me permiten un segundo, les doy la palabra a ustedes, mientras yo acá me preparo. Oye, esto es una de las cosas que es bien entretenido, pero sobre todo práctico, en la ciudad de Concepción, que FESUR ha proporcionado este servicio de Bío Bicis. O sea, imagínate que tú, por darte un ejemplo, vienes desde Coronel, ¿cierto? Te bajas en la estación intermodal, estudias en la Universidad de Concepción, por dar un ejemplo, si tú cualquiera, tomas tu bici y te vas para la U. Haces todas tus cosas, vuelves luego, dejas la bici y te vas de nuevo en el Bío Tren. O sea, por donde uno lo mira, es práctico. Cuando hablamos de ciudad inteligente, tiene que ver mucho con estas cosas, Rodrigo. Sí, por supuesto, por supuesto que sí. Y este es un servicio, además, gratuito, muchachos, al que todos pueden acceder. De hecho, podríamos inscribirnos al tiro yo mismo. Yo les he contado mil veces que yo soy usuario del Bío Tren y que me convendría mucho, porque además el canal me queda a una distancia prudente como para recorrerla en bicicleta por la mañana. Oye, y son bicicletas de paseo, tienen su canasto, están súper bien equipadas acá. Yo les voy a demostrar con un paseo, ¿o no? Claro, yo creo que Rodrigo debiera darse un paseo a ver si entra en calor además, ¿cierto? Debería venirse a estar, Rodrigo se viene caminando. Le haría bien andar más en bicicleta, Rodrigo. Oye, un que hace bien para la salud, claro, aprovecha a hacer actividad física. No contamina. No contamina, entra en calor y tiene todas las medidas de seguridad. Mira el casco que pocos ciclistas vemos que utilizan, ¿no es cierto?, este casco. Jesús los tiene, tiene el canacito adelante donde además puede meter la mochila, ¿no es cierto?, Rodrigo que a veces nos trae, nos va a traer pancitos ahora por la mañana. Oye, ya lo, se ve cool, Rodrigo, se ve bien, se ve bien, se ve así como bien clever arriba de la bicicleta con su casco naranjo además. Oye, totalmente, tira a pinta andar en bicicleta. Ah, para que no tengan problemas ahí, para que puedan dar el aviso, tienen su bocinita, su timbre, ¿ya? Para que vayan aquí de acuerdo a todas las reglas de seguridad, que tomen todas las medidas, ven, acá se preocupan por ustedes. Ahora ya nos van quedando cuatro bicicletas nomás, así que a los usuarios que están viendo, que están en su casa, que van a salir, ya saben, pueden inscribirse en este servicio y además de andar en tren, es bonita la experiencia de andar en tren. Ah, yo creo que en algún momento lo vamos a conversar con los pasajeros también, porque imagínate, es el único servicio, yo creo que es como la entrada a una ciudad más linda que puede existir. Primero, atraviesas un puente, un puente ferroviario y luego te metes a un túnel. Luego de hacer eso, estás ingresando a Concepción y después, si quieres seguir recorriendo la ciudad, te vas en bicicleta. ¿Qué mejor? No, estupendo. Vamos a esperar mañana, vamos a esperar mañana a Rodrigo que llegue con su bicicleta, porque nosotros sabemos que él se baja ahí en el intermodal y se viene caminando, se viene caminando hasta acá al canal. Y la verdad es que hay ciclovía que están, no es cierto, ahí del servicio, el casco tiene de todo, así que lo vamos a esperar ahí con su bicicleta, Rodrigo, vamos a fiscalizarlo en la mañana. Sí, mañana, Rodrigo, te esperamos con casco naranjo y bicicleta también, ¿eh? Yo creo que ya no hay excusas. No, a llevar su certificado de residencia, no es cierto, su carnet de INTIA y está listo. Bicicleta en bici. A Panchito Ratti le podrían prestar otra y se podría hacer el móvil en bici. Unía móvil en bicicleta. Panchito, súbete. Pancho, súbete a la bicicleta, por favor. Súbete a la bicicleta, ahora nos vamos a despachar por todo Concepción en bici. Ahí, ¿cómo se ve? Bien, Pancho, bien, ahí ya. En el manurio listo, ya Pancho, nos vamos. Ah, pero podría poner la cámara en el canastito, porque tiene canastito, ¿no? También, ahí se fueron. ¿Viste? Ya, partió Rodrigo. Muy bien. Lo vamos a tener que ver yo creo que durante la mañana más en bici, aparte que le va a ser bien. Sí, yo puedo tener en bici. Salud, que supongo, uno lo mira. Oye, verano sin polera, pues. Y están bonitas las bici, ¿eh? Tira pinta. Oye, bueno, de Rodrigo Nadia, estamos ya de regreso, obviamente, en nuestro estudio. Vamos a, yo creo que seguir incentivando esto. Por un lado, el uso del biotren, el uso responsable del biotren. Sí, sí. Dos, que se pueden utilizar las bicicletas, ¿cierto? Que yo creo que ya, y me imagino que el tiempo va pasando rápido, todas las molestias de los trabajos, las ciclovías luego van a hacer aplausos, porque las ciclovías van a estar ahí. Así que, es positivo. Quedémonos con eso. Y nos vamos a una pausa comercial. Y nos vamos a una pausa comercial también, porque con puras buenas noticias, vamos y volvemos. ¡Gracias!